Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida no iba, voy a comenzar Seguiré rogando que tú estás feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Y ese amor que te encontrarás de tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí ¡Buenos, buey, buey! 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 cuando tengas problemas, o por lo que Tunay te está perdiendo la cabeza para calmar los nervios mientras sea tranquilo te recomiendo hermano unos vasos de cerveza cuando este gasienza, cuando tenga problemas o por lo que Tunay tienen para calmar los nervios mientras sea tranquilo te recomiendo unos vasos de cerveza Olvida de las penas, te trae mucha alegría, pero al final de todo será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella, el trago del alcohol, una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella, el trago del alcohol, una rica cerveza Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de copitas son las peores Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de copitas son las peores Oye, allá donde se va Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de copitas son las peores Que si son penas de amores, de copitas son las peores ¡Vaya con el concierto hispano! Los gachos de la laguna, el agua la chapalía Y cuando se están bañando, crezpan la pluma, pa' que lo vean Los gachos de la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, crezpan la pluma, pa' que lo vean Van catando y van nadando por la región Porque son los gachos de la laguna, se ven mejor Van catando y van nadando por la región Porque son los gachos de la laguna, se ven mejor ¡Ba ta 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 fa ta 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 ta